¡Oh! 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 Oh! Desperté, decidida a estar bien A encontrar esos sueños que dejé Lucharé por lo que me hace bien Seré fiel a la voz que hay en mi ser Que me dice que me animé a volar y a ser libre Seguir las señales que me pintan el camino Y enfrentarme con los retos del destino Inventar colores que perfuman el paisaje Seré el capitán del barco en este viaje Sonreír y amar, volver a soñar Respirar, aires de felicidad Y abrazar, a la luna sobre el mar Descubrir, flores nuevas del jardín Revivir, a esa niña que hay en mi Que abrazaba melodías, dibujando fantasía Seguir las señales que me pintan el camino Y enfrentarme con los retos del destino Inventar colores que perfuman el paisaje Seré el capitán del barco en este viaje Sonreír y amar, volver a soñar Sonreír y amar, volver a soñar Seguir las señales que me pintan el camino Y enfrentarme con los retos del destino Inventar colores que perfuman el paisaje Seré el capitán del barco en este viaje Seguir las señales que me pintan el camino Y enfrentarme con los retos del destino Inventar colores que perfuman el paisaje Seré el capitán del barco en este viaje Sonreír y amar, volver a soñar Sonreír y amar, volver a soñar